Especial Medio Ambiente Cambios que debemos hacer en casa para ayudar al medio ambiente El tiempo para evitar una catástrofe climática se está agotando. Así lo han asegurado expertos luego de presentar el informe del panel intergubernamental sobre el cambio climático de la Organización de las Naciones Unidas. El informe reveló que las actividades de los seres humanos son las responsables del calentamiento en 1.1 grados centígrados que se ha registrado en la Tierra desde que llegó la era industrial. Por esa razón, se espera que los fenómenos climáticos y los cambios se vuelvan más extremos. Los expertos centran la responsabilidad en los gobiernos del mundo y las grandes industrias para frenar, en cierta medida, este cambio. Pero hay un poder individual que cada uno de nosotros podemos ejercer para poder ayudar al planeta. Nuestro único hogar. Estas son las cinco cosas que puedes hacer para cuidar el planeta. Usar tu automóvil de manera razonable. Cambiar tu método de transporte a bicicletas para usar tu automóvil solo cuando realmente sea necesario. Disminuir el consumo de carne. Reducir el consumo excesivo de lo que usamos regularmente, que va desde la ropa, envases, hasta la energía en casa. Reutilizar y reciclar lo que consumes, aprovechando su vida útil y devolviendo a la Tierra aquello que vino de ella. Todos podemos.